Bueno, aquí estamos en un campo que es de mi padre y lo trabajamos juntos hace muchos años con diferentes especies. Estos campos fueron de la familia hace 60 años. Eran campos de rulo, eran campos que no se aprovechaban y en esos años los abuelos y toda la generación de esa época hizo los canales de regadío y lo fueron haciendo cada vez más productivos. La fruta que se produce acá está a la vista con todos los manejos que corresponden y con plantas que a lo mejor podemos llegar a 50 años con ellas. Estamos en Maitencillos, cerca de Colbún, Yocosbuena, y se producen aquí en el campo kiwi, espárragos, ciruelos, nogales y dan buen tamaño, mucha carga y buena variedad en cuanto a sabor o a dulce. Soy Carlos del Pino, trabajo con mi padre, Guillermo del Pino. Llevamos muchos años trabajando juntos y los invito a si por aquí están algún día en la provincia de Linares, en el sector de Maitencillos, en la comuna de Yocosbuena, nos pasen a ver y vean cómo es una plantación con esfuerzo y con dedicación por 26 años. Cientos de años. Nosothe 2, 3, 3, 4 min y por aquí están anua y hasta arriba. Este es el lugar precedente con el contacto electrónico, Tiene 2, 5 en las páginas que después propale seсолютen,